Frito-Lay, Coca-Cola y Otis Pongmire han desarrollado una técnica para incrementar ventas con la intención de mejorar la satisfacción del cliente y aumentar el ticket promedio. Esta técnica es sencilla, flexible y sostenible. Los clientes vienen a Subway por sándwiches de gran sabor hechos como les gustan. A ellos les gustan las opciones, pero casi siempre los clientes no consideran las alternativas disponibles para ellos luego de que su sándwich ha sido preparado y puesto en nuestra bolsa de Subway. Cuando preguntamos, ¿le gustaría convertirlo en un combo? o ¿le gustaría el combo en oferta? Estas preguntas no explican cómo es el menú o su oferta. Nuestros clientes promedio no saben exactamente qué hay en el menú ni cuánto se les cobrará si dicen que sí. Necesitamos hacer preguntas específicas para que cada consumidor entienda plenamente sus opciones de menú. Estas nuevas preguntas están diseñadas para sutilmente tener una probabilidad más alta de compra y una experiencia positiva para el cliente. Llamamos a esto preguntas sí. Las preguntas sí crean la oportunidad para los consumidores de tomar un segundo de pausa para considerar las opciones ofrecidas. Esta breve pausa para considerar sus opciones puede crear una mayor probabilidad de un sí como respuesta. Así que aquí están las simples, flexibles y sostenibles preguntas sí que debemos preguntar a todos los clientes todo el tiempo. Pregunta 1. ¿Le gustaría refresco o botella de agua? Hola, ¿le gustaría refresco o botella de agua? Si el cliente elige un refresco, dele un vaso o diríjalo al dispensador de vasos. Si elige botella de agua, désela. Si el cliente dice no gracias, proceda a la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Qué sabor de chips desea? ¿Y qué sabor de chips desea? Las leyes están ahí en el purse rail. También puede dirigir a sus clientes al floor rack para su selección. La pregunta 3 es, ¿le gustaría una galleta de chocolate chips como postre o algún otro sabor? ¿Le gustaría una galleta de chips de chocolate como postre o algún otro sabor? Es importante decir la palabra postre. Queremos que los clientes sepan que pueden pedir chips y una galleta, no chips o una galleta. Recuerde que los clientes vienen a Subway por opciones, así que al hacer estas preguntas sí, no deben ser percibidas como insistentes o agresivas. Los clientes necesitan conocer sus opciones y cuando lo hagan seguramente tendrán una mejor experiencia. Y sabemos que los clientes felices regresarán una y otra vez.